Voy caminando en mi soledad Con la esperanza de encontrar mi felicidad Siento la tristeza en mi corazón Y un triste vacío que he desilusido Qué penumbra la que siento hoy Yo quiero ver la luz y el grosor un cielo Yo no puedo seguir viviendo esta agonía Que me quita la paz y me roba la vida Ay soledad, busco felicidad Que me alma tristeza Ay la 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 la, hoy quiero ser feliz Soledad, busco felicidad Que mi alma triste está Y hoy quiero ser feliz Yo he pasado toda la vida Pidiéndole al Todopoderoso Que me llene de su paz Y que me dé de su gozo tu vez Soledad, busco felicidad Que mi alma triste está Y hoy quiero ser feliz Oye lo mejor del mundo Mi padre me dijo un día Que es calzar de corazón Y escuchar al piano Tocando tu melodía Y lo bonito lo hiciste Aquí tu pan y mael miranda Y luego quiero ser feliz Aquí tú? ¡Tocando tu peligro! ¡Suscríbete al Adios buevente! elrodillo de Adios con leche ¡Hasta de cuidado! Y... Para... Y... ... ¡Gracias! Soledad, busco felicidad Que mi alma triste está Y hoy quiero ser feliz Estoy buscando un cariño Ay, que se parezca a mí Para vivir el resto de mi vida juntito Y que seamos felices Soledad, busco felicidad Que mi alma triste está Y hoy quiero ser feliz Óyeme, Daniel Esto se está poniendo bueno, ¿sabes? ¡Ahí lo vamos! Yo quiero ser feliz Yo quiero ser feliz Y hoy quiero ser feliz Ya salí de esta penúmbara Y hoy quiero ser feliz Ahora lo que veo delante de mi caballero Y hoy quiero ser feliz Es una luz que me alumbra Y hoy quiero ser feliz ¡Ay, nada más! ¡Gracias, Daniel! ¡Gracias, Daniel! ¡Gracias! ¡Gracias!